Bueno, pues vamos a acabar con este bonito sello de Bolívar, de Bolivia. Correos Bolivia. 15 centavos. Este sello parece ser que es de 1919, perdonad. 1919. Este tiene este pequeño detalle. Aquí, por ejemplo, esto donde está el 15, la rayina esta llega a esta otra raya. Sin embargo, aquí no. Voy a aumentar un poquito, que lo veáis. Aquí no llega. Aquí se corta aquí. Y no llega a esta otra raya. Bien. Ya veis que no llega. Aquí sí llega. Tiene este pequeño detalle. Y aquí no llega. Voy a dar otro poco a ver. Bueno, ahí está. Bueno, por lo demás, el sello se ve bastante bien. Vi un igual que este, solo que el color, este tiene un color más oscuro que el que vi por internet. El que vi por internet era un rojo más claro. Este es un rojo más oscuro. Ya os comento, el que vi era de 1919, supongo que este también será. Bueno, ahí os lo voy a dejar, que disfrutéis de él. Ya veis, está aquí como si hubiera, si hubiera, al arrancarlo, se cortara aquí un poco. Por lo demás parece que está bien. Ya veis, si mata sello. Bueno, pues ahí vos queda. Ya veis, el comento, este pequeño detalle aquí, que le falta la rayina. El que veis por internet lo tenía. Este, por ejemplo, parece que no lo tiene. Bueno, y ahí os lo voy a dejar, amigos. Venga, mandaros un abrazo. Bueno, ya sabéis, hay que cuidarse, no es broma el tema del virus. Y gracias por ver mis vídeos, eh. Venga, amigos, hasta mañana.